Amigos, a esta hora tenemos vía Facebook al profesor y también ex-contralor de la República de Panamá, Alvin Widen. Él está con nosotros un poco para hacer referencia a estas recientes denuncias que ha presentado la Fiscalía Panameña. Bienvenido, señor Alvin. Muchas gracias, mucho gusto. Fíjense, háblenos de qué peligrosos pueden ser estas amenazas que han recibido los fiscales que están investigando casos de corrupción en su país. Bueno, siempre es preocupante amenazas a funcionarios que investigan delitos, pero yo pienso que eso no es lo más trascendente en este caso. La señora Procuradora ha denunciado que además de las amenazas a fiscales y a miembros del Ministerio Público, que hace las investigaciones del caso de Brecht y otros escándalos muy graves que ha habido en el país, producto del gobierno de Ricardo Martinelli, los cinco años aquellos en que presidió Panamá, estamos en presencia de problemas en el órgano judicial. La Fiscalía del Ministerio Público ha comparecido ante jueces solicitando que se declare que las investigaciones son complejas con el propósito de que los términos perentorios del Código Judicial se extiendan por la complejidad del proceso a los términos que le permitirían al Ministerio Público adelantar a todas las investigaciones, aunque en algunos casos refieren inclusive a pruebas que tienen que venir del extranjero. Y lo lamentable es que le han negado esa calificación de procesos complejos, con lo que dejan a la Fiscalía prácticamente sin investigar. Por esa vía, evidentemente, jueces que han negado darle ese beneficio al Ministerio Público para investigar, están generando impunidad. Y por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, a través de una de sus magistradas, la magistrada Rosso, recién nombrada hace un año y tanto por el gobierno actual, la señora ha acogido un amparo de garantías condicionales contra la decisión del Tribunal Superior de negar el hecho de una nulidad del proceso por haber los fiscales sobrepasado el término. Cuando nuestro sistema legal establece que la sanción de haber sobrepasado a un fiscal en los términos de la investigación es una multa al fiscal de 5 a 25 de Alboa y no la nulidad del proceso. Con esta nulidad del proceso, lo que han logado es que prácticamente los procesos mueran, se dé impunidad. Y esa es la parte que señaló la Procuradora, que es lo más importante, que 5 casos de alto perfil, casos muy importantes para el país, entre ellos un caso de una investigación de pagos que se hicieron a través de Suiza, vayan a ser cerradas las investigaciones simplemente por no darle el término a los fiscales para poder completar la investigación y de esa manera los expedientes van a ir débiles y se van a producir los sobrecimientos provisionales o definitivos del caso. Eso es lo que está preocupando a la Procuradora que tuvo que salir públicamente a hacer la denuncia de que el órgano judicial está entorpeciendo la labor del Ministerio Público, la labor investigativa y que va dirigida a crear impunidad. Esa es la parte más grave. Más que las amenazas, lo más grave es prácticamente dejar a la Procuraduría sin capacidad de investigar. Fíjese, también estábamos viendo recientemente el propio presidente Juan Carlos Varela, ha publicado en su cuenta en Twitter un tweet en donde dice que para recuperar los más de mil millones desviados del pueblo panameño, el sistema judicial debe actuar por los mejores intereses de la nación. Así las cosas, estábamos viendo las amenazas y como usted dice, lo débil entonces que quedan los fiscales si no se decreta el fortalecimiento de cada una de las causas y la dificultad, si no se determina la dificultad de cada una de las investigaciones que han desarrollado. El presidente dice que deben actuar ajustados a derecho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? ¿Por qué esta situación que pone en peligro las investigaciones? Bueno, estamos claros de que hay elementos dentro del órgano judicial que no desean que se haga justicia, que desean entorpecer las investigaciones, que desean dar impunidad. Y lo que está pasando es eso, y eso no es gratis. Ningún juez hace eso gratuitamente, generalmente eso se hace a cambio de actos de corrupción de esos jueces y funcionarios. Yo creo que la señora magistrada de la Corte Suprema de Justicia, apellido de Russo, debe renunciar de la Corte Suprema de Justicia porque su actividad ha sido indigna. Su actividad no se corresponde a un magistrado de la Corte Suprema que debe estar comprometida con la justicia. Y eso ha generado que en el país estemos escandalizados, porque ¿de qué vale que el Ministerio Público haga todas las investigaciones y tenga todo el propósito de que se haga justicia, caiga quien caiga, si vamos a tener un órgano judicial complaciente y dirigido a dañar y lastimar las investigaciones por vía de no concederle los términos necesarios a los fiscales y básicamente dar impunidad desde el órgano judicial? Ese era un temor que teníamos desde el comienzo, cuando se inició estos temas de Odebrecht y los actos de corrupción de Odebrecht, que como es gente que ha robado mucho dinero y muy poderosa en el país, entonces iba a venir mecanismos de protección desde el órgano judicial y lo que era un temor al inicio se ha convertido en una realidad. Y eso es lo que el país está reaccionando y el presidente ha reaccionado en contra de semejante deformación judicial. Han usado argumentos violatorios de la ley para sencillamente matar las investigaciones y no permitir o ponerle una camisa de fuerza al Ministerio Público para que no pueda investigar. Y eso es un acto ilícito de parte de magistrados y jueces. Un mensaje de parte de ustedes también a la justicia panameña en estos momentos que está enfrentando este tipo de amenazas que ponen en peligro las investigaciones. Reitero que más que preocuparnos las amenazas, todos los altos funcionarios, yo fui contralor de la República y fui objeto de amenazas, de campañas en los medios de comunicación y todo cuando hacemos el trabajo, las amenazas no nos preocupan. Lo que nos preocupa es que el órgano judicial actúe de una manera desviada de los principios de la búsqueda de la justicia. Cuando un órgano judicial en un país entra en semejante crisis no hay esperanza. Y la única esperanza que tenemos los panameños es que de una vez por todas los jueces y magistrados actúen en función de la ley, en función de la justicia y no de intereses personales ni amicales ni de ninguna forma que desvíen los propósitos de la justicia. Y eso es lo que está viviendo el pueblo panameño, alarmado y escandalizado. Eso es lo que la asociación, todos los clubes cívicos y las organizaciones cívicas del país están escandalizadas de ver un comportamiento indigno de jueces y magistrados dirigidos a dar impunidad. Y eso es lo que el país no está dispuesto a soportar y hasta se puede prever que va a haber un desborde de la ciudadanía frente a la Corte Suprema de Justicia. Inclusive no sabemos con qué dimensión se puede dar esto, pero ciertamente el país está indignado y esa indignación ya ha recibido hasta apoyo del Ejecutivo a través del Presidente que siente que la justicia está siendo manipulada por el órgano judicial. Bueno, estamos viendo entonces como todo el pueblo panameño indignado por esta situación de las amenazas a los fiscales que están investigando casos de corrupción. Agradecido por que nos haya concedido esta entrevista, estos minutos de su tiempo, señor Widen. Con mucho gusto y saludos. Así es, el ex Contralor de la República, Alvin Widen, conversando con nosotros sobre esta situación en Panamá. Al volver, vamos a hacer una pausa, pero al volver tenemos información de la crisis institucional que se registra en estos momentos en Panamá. Volvemos con esto y más. ¡Gracias!